Hola chicas, ya la saludo aquí tarde porque... Ay, tiene mucha luz Mamá, ¿sabes qué? Yo ya debo mirar esto, esto es chaqueta También con la camisa No, si es rojo, es mi color Yo digo que si, va, pruébatelo Esto, esto Y esto, esto Mira, esto está bonito también Esto es para los chicos cookies Por eso está bonito Sí, nada más que te den una talla tuya Pero, quizás rojo y negro El pantalón negro Porque tenga negro aquí Rojo y que nada más tenga su diseño, sí Que nada más haga... Pues allá está uno, mira ¿Cuál es allá? Pero aquel tiene la de esta negra Y se ve más bonito como así con rojo O negra Pues sí, claro Los chavos de hoy en día los quieren diferentes Bueno Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches Ya andamos aquí en la calle Anda Joshua buscando su traje Para el día de su rom Que ya se nos va a grabar Y pues va a ir al baile Y pues andamos buscando su traje Miren aún Era para Joshua Ahora para ti Ese apenas te queda bien Sí Sí o sí Pues sí, te queda bien Esa es tu talla Sí, sí, es tu talla Mira ¿Me robaste esta cosa bechosa? No, esta es para mí Ay, es tu talla No, mira bien No, mira bien No, mira bien No, mira, por favor Ahora me la toma No, mira Ahora que me invitas Que casarnos a la playa Ay, ya ni me digas Porque te la armo ahorita En un segundo, eh Y nos casamos como en un mes ¿Ves? Apenas y te queda Es porque sí me queda Uh-huh Sí, ok, gracias Sí, apenas te queda Y que se te veía bonito el rojo El blanco también se te ve bonito Si te casabas de blanquito Pero este es como para Una alerquita Ajá Para que me lleves a la playa Me gusta Me gusta A ver, ahora aquí Oh, mira Este verde está padre Mira amor Este, este está padre Ajá Es que lo quiero No voy a comer Con zapatitos A ver Este está bonito Pero es como Como para navidad Yo creo Por alguna ¿Verdad que sí? El verde está chido Está chido Creo que tienes Ajá Está padre Este negro Ajá Este negro Irá con rojo Adentro Bueno Aquí andamos En la buscada En la buscada Del traje Del traje De esta camarada A ver Que encuentra A ver Que encuentra De traje Hoy todo el día Yo creo que No la vamos a vivir En En eso En buscar Su trajecito De esta criaturita Órale mami Que bien Está bien caliente Como A 90 Ya voy a empezar A sudar Yo No 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 Muy COLком No monster Queremos No ¡Miren estos! ¡Qué padres! ¡Miren chicas! ¡Qué bonito está aquí! ¡Les enseño! Sí, les grabé cuando nos veníamos atravesando. Ok, chicas, vámonos. Se hace ver bonito. Aquí sí vio, ¿verdad? ¡Oh, sí! Sí. Entonces ahí te vas a enfadar. Sí. Mira para que hoy es para tu vestido. Mira que nos casemos. Ahí dice que me voy a comprar el vestido de novia. ¿Qué vamos a comer? Ya es tarde. Entre comida y cena. Son las seis y media. Ay. Ya lo que tengo es sueño. Este niño aquí me encontró su traje que quería. Y, pues, vamos a comer. ¿Pidió verdad que sí querías? ¡Proba! La ensaladita. La ensaladita. Se come la lechuga. Ahorita, espérate. Un panecito. Un panecito. Se la paso para que agarres ahí. Aquí en la humercito Se va comiendo Está ahí también Ya por allá Yosua Perlita, para allá da mucho raro Y yo también aquí Salimos Ya salimos Nos vemos como muy azules Como muy amarillos Muy amarillos Y ya terminamos de comer Ya nos vio el mal del puerquino Ahorita ya nos vamos a dormir Ya quedó Las ocho Dos horas ya Hora y media Como hora y media Dije que eran como seis y algo Cuando entramos Vamos a la casa Bueno chicas Pues ya nos vamos a la casa No sé qué tan cortito Les va a quedar el vlog Pero pues ya vámonos a la casa La alberca Pues para ver este Pues las hojillas Y todo lo que le ha caído A la alberca Para limpiarla Miren Como todas esas hojitas Y todo lo que cayó ahí Porque estuvo haciendo viento Entonces Tiene toda esa Mugrita Bueno y pues ya se hizo de noche Ahorita me prendí ahorita Las luces de aquí Ni siquiera sé si se quedó Adentro Yo creo que fue a traer La aspiradorcita Sí Pero tiene que estar apagada La La El motor Y le va a poner ahorita La aspiradora Qué bonito se ve aquí Miren Sí Es acá Y yo Me iba a caer Que aruskini bebé Que aruskini bebé Corre 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 No quieres Corre Corre Que aruskini bebé La chiquilla Corre 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 Ayúdale Oh, sí, se me olvidó Oh, y esta estorba porque ayer se atoró aquí ¿De adentro? Sí, yo pienso que ir Ahorita ni la voy a mover Muy rápido, no Ahorita no es de adentro, yo creo Me atoró, mira ¿Esto no está arriba? No ¿Estás grabando? Sí ¿Qué vale? No sé, qué maldad se nos olvidó esa cosita Está limpiando ahí Bueno Bueno chicas, hasta aquí les voy a dejar el vlog el día de hoy Que aquí se festejó el día de las madres Ya anduvimos nosotros todo el día Pero todo, todo el día en la calle Y ahorita ya me voy a meter a descansar un ratito Y ahorita ya me voy a meter a descansar un ratito Voy a ver que van a seguir haciendo estos hombres aquí Y pues espero que todas las mamitas se hayan pasado un día súper súper bonito Les mando un beso y nos vemos hasta el próximo vlog Y nos vemos hasta el próximo vlog Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.